Buenas noches a todos Bienvenidos a lo de Porque Quiero Como siempre antes de la charla de hoy Invitamos a los que a la próxima semana En lo de Porque Quiero El día martes Estamos a Quintito Trintero Con Guarantioquia es la que pasa Cuando el silletero pasa Viene Marta Peláez Gaviria Que es abogada con una maestría en Antropología Social Eso es el martes 23 Y el día jueves 25 Otra vez nos vamos de paseo a la Pascacia En el centro Ese día va a hablar Juan Carlos Vázquez Y se llama Cómo hackear el actuar humano Juan Carlos es Es un doctorado en física Con una maestría en matemática aplicada y computacional Esas charlas de la DEMU Repito la Pascacia a las 7 y media de la noche También recordarles que lo derive el aporteo voluntario Pasan dos tarditos por las mesas Uno es el aporteo voluntario El más grande de la DEMU Y el chiquito son malcomanías para que ustedes se lleven Y bueno sin más entonces tenemos a Mónica Lucía Castro Que el Máster en Educación y Educación y Concedería a la Universidad de Antioquia Con el programa Muchas gracias Mónica y un aplauso para ti Buenas noches Bienvenidos y bienvenidas Ya le dijeron mi nombre es Mónica Lucía Castro Máster en Educación y Educación y Consejería Y con muchos años de experiencia en trabajo con jóvenes, comunidades, familias Como docente y también en proyectos de desarrollo social Mi especialización fue en psicodrama analítico Y mi tesis es una crónica de un grupo en psicodrama Entonces espero que lo que les comparta Les guste, les sirva Y es lo que les pueda servir con mucho gusto Entonces ¿Qué es el psicodrama? La mejor forma de cumplir una idea es dando La peor forma es mandarla para sí Colgándose en ella hasta que envejece Se seca y se muere con uno Si es una buena idea va a aprender Será utilizada por muchos Un número cada vez mayor De gente la integrará Y así se hará productiva Esta frase es de Jacobo Moreno El fundador del psicodrama Entonces ¿Qué es el psicodrama? El psicodrama es un trabajo grupal Que combina el teatro con los principios fundamentales del psicoanálisis Que en un ambiente terapéutico Dentro de una adecuada transferencia Permite la toma de conciencia El análisis, la comprensión e integración de situaciones Que pudieron haber sido entendidas o no Negadas o reprimidas El psicodrama es una técnica que brinda una posibilidad Para que las personas se expresen libremente Adquiriendo cada vez más espontaneidad y creatividad Moreno su fundador La definió en 1945 Como una ciencia que explora la verdad Representándola por métodos dramáticos Es decir, mediante métodos de acción ¿Cuáles son los efectos? Se entiende por efecto el resultado de algo Como el cambio o cambios que se dan después de una acción El psicodrama es una herramienta con una gran potencia Que facilita Profundizar en el autoconocimiento Lograr mayor autonomía al igual que el psicoanálisis Manejo adecuado del estrés Elaboración de duelos Manejo de conflictos Apoyo entre pares, grupos de colegas Mejora el clima laboral Mayor conciencia individual y social ¿Cuáles son los antecedentes del psicodrama? Nace en Viena Con Juan Jacobo Levi Moreno en 1923 En su versión pedagógica Él oscuro haciendo teatro Cuando estaban haciendo teatro Y una persona le tocó representar el maltrato que sufrió por su esposo Y resulta que en la vida de él también vivía ese maltrato Entonces como que se enganchó Hizo lo que llamamos ensay Hizo una catarsis Y se curó o superó la situación Entonces ahí fue cuando él vio el poder tan grande que tenía el teatro En los años 70 Bajo la influencia de Yassacán Tosqueles y Anziou Configuran la vertiente analítica del psicodrama Que en 1985 Tiene como exponentes principales A los esposos Jenny y Paul Lemoy En su vertiente freudiana Con fines terapéuticos ¿Cómo es la dinámica del psicodrama? Se recomienda tener una sesión semanal Y permanecer en el grupo por lo menos 3 meses Para obtener los resultados esperados Los grupos se organizan más o menos entre 6 Mínimo 6, máximo 20 No puede ser un grupo muy grande La duración de cada sesión Es aproximadamente de hora y media Se trabaja en grupo Pero se tiene en cuenta la demanda personal Razón por la cual Siempre que se va a participar en un grupo psicodramático Se le hace un entrevista individual a las personas Para que el terapeuta sepa Más o menos En qué va a ser el fase Qué es lo que viene buscando Qué es lo que viene trabajando Aunque todos sabemos Que uno demanda una cosa Pero haciéndose el análisis Salen contra demandas ¿Cierto? ¿Qué estrategias? Se utiliza una gran variedad de estrategias Tomadas de las diferentes escuelas psicológicas Como son Cambio de roles Hacer el conocido La silla vacía El alter ego Algunas de estas son Tomadas de la corriente vestántica La verbalización fundamental Y el monólogo Pero hay pues muchas, muchas técnicas Esas son las principales El psicodrama para que funciona Establece unas reglas Las reglas del psicodrama Son las siguientes Bueno Dice pues que El que no cumple las reglas Automáticamente sale el grupo Pues porque si no va a participar Es porque se compromete a cumplir unas normas Para que realmente sea el terapeuta ¿Y cuáles son esas normas? Espontaneidad El psicodrama nos invita a quitarnos las máscaras Trabajamos Trabajamos con lo que somos Con el psicoanálisis No se piensa mucho para hablar Pensamos después de hablar Hablamos espontáneamente Se intenta que surja Bienvenidos todos los que están llegando Se intenta que surja Se intenta que surja La expresión más original De cada uno O de cada una Se trata de que Las personas que están en el grupo No establezcan relaciones Con el grupo Y se recomienda que A no ser que se haga Por terapia paredna Que las parednas Trabajen en distintos grupos Y algo muy importante Una de las normas más importantes Es la confidencialidad Todo lo que se trabaja en el grupo Se queda ahí No se debe ir a contarle a otras personas Lo que pasó allí Y también lo que es del grupo Puede al grupo Es decir Que si A raíz de lo que se trabaja en el grupo Uno tuvo un sueño O le pasó algo En su vida cotidiana Lo debe volver a traer A la próxima sesión En el psicodrama En el espacio psicodramático La jerarquía no existe Entonces Ahí no importa Si una persona estudió Tiene muchos títulos Otra no Ahí todos son iguales Bueno ya Los miembros del grupo No deben mantener relaciones Aparte con el terapeuta Pues se recomienda Esta abstención Que se recomienda también En el psicoanálisis Y en otras corrientes psicológicas La actividad Está prohibida Es decir Trabajamos Como si Pero nunca se llega Al hecho Es un ejemplo Usted puede dramatizar Que le está pegando A una persona Que no lo puede pegar Entonces hay una abstinencia También En ese sentido La asistencia Una vez que nos comprometemos En el proceso Es obligatorio Entonces Si no vamos a una sesión Y no hay una justificación Pues Es clara Y que con tiempo Se avisó Se paga La sesión Por el tiempo De la cuesta Y de los demás El pago Es muy importante Por el símbolo Pues igual Que en el psicoanálisis Cuando uno paga algo Lo valora más Y tiene más efectos Y se esfuerza Por aprovechar Más ese tiempo Que cuando se lo regalan La sinceridad No vamos allá Aparentar Como dijimos ahora Nos quitamos la máscara No vamos a fingir Lo que no somos Ya les expliqué Lo de volver al grupo Lo que es del grupo Lo de hablar En primera persona Eso es importantísimo Cada uno se hace responsable De su discurso No se busca Pues jamás Una persona cuenta algo No viene el otro A decirle Ay, es que a usted Le pasó eso Por eso es Ni se aconseja Y es obligatorio Dramatizar El terapeuta Le dice En qué momento Considera importante Que te levantes A dramatizar Y pues Estar en un grupo De psicodrama Lo haces No importa allí El valor estético De la dramatización O sea No te van a Calificar Si eres buen actor O mal Simplemente El dramatizar Es un recurso Terapéutico Que nos ayuda A remembrar mejor La situación vivida Es decir Cuando nos separa A dramatizar El psicodrama Recuerda más detalles De lo que le pasó En ese momento De lo que está trabajando Y logra pues Como Hacer más conciencia Hacer lo que no En el instante ¿Cuáles son los conceptos Claves En la Pues en la teoría Psicodramática La palabra Trauma Transferencia Al igual que En el psicoanálisis Es muy importante La cura Se trabaja Con el inconsciente Porque es la visión Lacaniana Recordemos que El inconsciente Se estructura Como un lenguaje Y que lo vamos Encontrando En los lapses En los sueños Catarsis Síntoma Y demanda La mirada Página 35 Eso se refiere A la tesis De grado Y que pena Se me quedó Pero se las quería Leer ese pedacito El discurso Eso también Está en mi tesis De grado Los roles El juego La dramatización Y la resistencia ¿En la universidad ¿En la biblioteca? O yo también Se las puedo prestar Bueno ¿A quién va a dirigir? A personas Con inquietudes propias De una situación normal De vivencias Con un gran deseo De conocerse mejor Pensarse Cuestionarse Aclarar situaciones Como relaciones Interpersonales También A quienes Tienen una pregunta Por el sentido De la vida Sobre su vocación O sobre su misión O quienes quieran Elaborar un duelo O manejar Algún conflicto O sea No es dirigido Como para Pues para ser psicólogo No tienes que tener Así grandes Problemas psicológicos Ni menos psiquiátricos Es como Los neuróticos Normales Es que tenemos Los problemitas Normales De todos los días Pero pues Tampoco está recomendado Por ejemplo En una psicosis No Bueno Yo soy Monica Lucia Castro Ya le dije Que estudié La persona Que me formó Es Fabio Gómez Que fue alumno De los esposos De Moa en país También fui Formada de psicoanálisis En la biblioteca Freudiana de Bogotá Y con la profesora Priscila Echeverría O la analista Priscila Echeverría En Costa Rica En el grupo De los martes Porque yo vivía Ya muchos años Entonces teníamos Un grupo de estudios De psicoanálisis O tienes Porque el grupo Siguió De todos los martes Ya les dije Que con mucha experiencia Entramos grupal Con jóvenes Y en ambientes Pluriculturales Para terminar Vamos a ver Un video De un español De la aula Psicodramática De recuperación De la memoria histórica De creación De elaboración De duelo Y todo este asunto Y me parece muy interesante Poder tener ahora En este momento histórico En el que estamos en Colombia Poder contar con el psicodrama Y todo lo que esta metodología Nos puede brindar Muchas gracias Qué tan rico Muchísimo gusto Camilo Qué bueno que viniste Y ojalá Nos íbamos comunicando Ahorita nos damos los datos Porque también Tengo mucho que aprender De ti De tu experiencia Es maravilloso Yo aquí también Me he sentido Muy solita En Medellín Y en Colombia Como que no ha agarrado Con bastante fuerza Esto del psicodrama Entonces Qué rico Encontrarnos acá Algún otro aporte Pregunta Bien pueda ¿Cuánto va a durar Una sesión de estas Y si hay que estar Todas las edades ¿Cómo debe ser eso? Según mi experiencia No sé qué diga Camilo Que es otro experto acá Es más o menos Entre hora y cuarta Hora y media Una hora es muy poquito Y ya más de una hora Es muy pesada Para mi criterio Y pienso que no se debe Mezclar edades Pues si es un grupo De niños Es de niños O adolescentes O ya gente adulta Pero como que niños Con adultos No por los temas Que a veces salen Y la metodología A no ser que se trabaje Como terapia familiar ¿Quieres preguntar a la gente? La educación Es muy común Con eso hay muchas formas Hay por ejemplo Los franceses Los de Mois Y la corriente francesa Hace sesiones muy cortas De 15, 20, 30 minutos Hay otros Que hacen sesiones De una hora Hora y media Hay otros que hacen sesiones De 4 horas De 5 horas Eso depende mucho De muchas cosas Las famosas maratones De psicodrama Maratones de toda noche Pero eso depende mucho Como de De la vertiente Yo estoy de acuerdo Contigo A mi me parece Que una sesión De más de hora y media Dos horas Es demasiado Nosotros hemos tenido Oportunidad De hacer sesiones De una hora O de menos Y también funcionan Muy bien Lo que pasa es que Es muy complejo Como el asunto De tratar con el tiempo Porque finalmente El tiempo Es El manejo del tiempo Es un tiempo Que no voy a hacer El cronológico Como en el psicoanálisis Como en el psicoanálisis Que uno de esas partes Porque es el momento Terapéutico de partir Porque ahí van a quedar Todos como Pensando Exactamente Tengo una duda Y es que O sea Yo entiendo La parte De psicoanálisis La parte De la parte No me queda Claro La parte Teatral Pues me parece Que es como O sea Lo que has dicho Lo que yo entiendo Que no sé nada De nada Pues solo he escuchado Que es como Que se actúa Pero como Dice que se usa Elementos De teatro O sea De la ley Como que parte Usan del teatro Más allá De El simple hecho De actuar Pues esto Bueno Más o menos Te cuento Así de sencillo Cuando Empezamos A trabajar En psicodrama Como les dije Una de las normas Es dramatizar Estamos dispuestos A dramatizar Entonces Se empieza Con la asociación Libre Como un grupo De psicoanálisis Grupado Donde El más uno O sea El terapeuta El psicodramatista Está muy A la escucha Entonces La gente Empieza a hablar Casi siempre Uno no pone Tema El tema Es libre Por lo general Es un enganche Pues porque Somos humanos Entonces Si alguien Empezó a hablar De un duelo Por lo general Los demás Se van por ese lado En fin Pero llega un momento Que uno dice Y también Por lo que Escucho A cada uno De la demanda Individual Una de las personas Conta una historia Que uno sabe Que es muy potente Y que es muy necesaria Profundizarla O ayudarle Como a elaborarla Entonces Entonces Uno le dice Claudia ¿Quieres Llamatizar? No lo invitan Siempre dicen Que sí Porque es una norma Entonces La persona Sale Y uno le dice Por ejemplo Si fue una Ella está hablando De una Discusión Con su mamá Por ejemplo Una pelea Con la mamá Entonces Uno le dice Escoge Entre los compañeros Una persona Que va a hacer El rol De tu madre No tiene que ser Una mujer No tiene que ser Mayor Eso Ahí juega Mucho inconsciente La simbología A veces Escoge Para un rol De mujer A un hombre O para un rol De una mamá A una persona A un hombre Entonces Uno siempre pregunta ¿Por qué La escobes a ella? Entonces Es muy importante El argumento Que ella da Por sus ojos Por su mirada Por su voz Porque ella Me inspira confianza Porque me Genera rabia Bueno Entonces La sacamos Sacamos dos actores Y le decimos Que recreen La escena Lo más parecido A como fue Entonces Ella dice Estábamos en la cocina Era las tres De las sábades Hacía frío Uno trata De hacer todo En el cuadro Y ya Empiezan a repetir Las frases Textuales Que pasaron En la vida real Entonces Ella le debe decir A la mamá O a él Que está haciendo El papel de mamá Que le diga Tal frase Y ella Le contesta Lo que le contestó En la vida real Y luego Vienen toda la cantidad De ejercicios Que nos van a ayudar A aclarar cosas Por ejemplo El cambio de rol Es el fundamental Porque nos ayuda A ponernos En el lugar Del otro Es maravilloso Miren lo que Él contó ahí Esa niña Que tenía Tanta rabia Con su madre Porque le había Dicho mentiras Año tras año Sobre su muñeca Y sobre los reyes magos Pero el día Que ella la dramatizó Y se paró En el lugar De la mamá Ella misma Le dice a la hija Hija Vivíamos Tiempo difíciles No teníamos Ni para temer Te tuve Que esconder La muñeca Para no dañarte La ilusión De los reyes magos Pues claro Escucha Cuando uno Se para En el lugar Del otro Y siente El dolor Del otro Y siente La intención Que tuvo el otro Con haberme Dicho una mentira O un engaño Entonces Todo cambia Eso inmediatamente Te ayuda A reconciliarte Con esa persona Y a que esa relación Con esa persona Cambie Y con todos Los demás Porque Como en el caso Que nos contaba El compañero En el video Ese trauma Que ella tenía No la dejaba Ni tener buenas Relaciones de pareja Ni tener buenas Relaciones laborales Recordemos Que la relación Por ejemplo Con la madre Es fundamental Para todos Para todos Te quedo un poquito Más claro Cómo se usa El teatro No Voy a hacer La pregunta De otra forma Dime ¿Ustedes han estudiado técnicas Técnicas de teatro? Nada? Nada No Bueno, yo por mi parte Aprendí que no es necesario Saber del teatro Y que los que participan Tampoco Incluso uno les dice Aquí no te vamos a evaluar Si eres bueno Si eres bueno A Héctor O no Bueno, pero que Camilo Diga a su punto Lo que pasa es que Lo que pasa es que Cuando nosotros Hablamos de psicodrama Nosotros pensamos Que drama Implica teatro Y drama No es teatro Drama es acción Pero si lo definen Ustedes mismos son un teatro Uno tiene un imaginario Sensado Si, no Es un No son dos años Un malentendido Es un malentendido No entendible Es normal Porque es Es decir Nosotros asociamos drama A teatro Entonces pensamos Que es el asunto del teatro Pero no necesariamente Teatro como teatro Sino como acción Como puesta en escena Surge porque Moreno Era dramaturgo Y él Encuentra el psicodrama Como una forma Que tiene el teatro De curar O sea Entonces surge en el teatro Pero no necesariamente Está vinculado con el teatro Ahora Técnicas teatrales Las hay Pero La intención del psicodrama No es Hacer una escena Teatralmente bella Que nos acerque A la estética Del arte teatral La intención del psicodrama Es curar No hacer teatro Entonces nos servimos De algunas técnicas Como el intercambio De roles Como el soliloquio Como la simbolización A través de los cuerpos Como la estructura Alter ego Como los alter ego Y todo ese montón de cosas Que permite A través de esas técnicas Poder lograr Lo que podríamos llamar La cura Pero No necesariamente O sea En el teatro La técnica Es un mecanismo Para poder llegar A la estética A lo bello Mientras que en el psicodrama La técnica es un mecanismo Para poder llegar a la cura Eso lo entiendo Eso lo entiendo perfectamente ¿Por qué le estoy preguntando Así tan insistentemente? Porque hace Veinte días Vinieron unos chicos De teatro Y hablaron Aquí de una técnica Que se usa Para eso precisamente Para meterse en el rol Para hacer cambios de rol Incluso hacer unos movimientos Para representar Frente a los otros El cambio de rol Para O sea A eso me refiero Como independiente De Teatro social De si va a ser bello o no Tal vez esos tips Que ellos mismos Usan en el teatro Si ustedes tienen conocimiento Les sirven No para que sea bello Sino para que El mismo personaje Se meta más En el personaje Lo que pasa es que A diferencia del teatro En el psicodrama Lo importante no es Que el personaje Se meta en el personaje Sino que Deje salir Su propia subjetividad A través del personaje Es decir Yo represento una escena Donde está mi mamá Peleo con ella Llega mi hermano Y le dice Y preocupa Entonces yo elijo A Freddy Para que sea mi hermano Y elijo a Aurora Para que sea mi mamá La idea no es Que Aurora Haga de mi mamá Como mi mamá Y perfecta Como mi mamá Sino que Aurora Deje salir Su propia idea De mamá A través del rol Que yo le doy Entonces No es tan importante Que ella sea capaz De ejecutar el rol Tal cual es Sino Que ella caminita A través de ese rol Dejar salir su autoridad Entonces estás hablando Lo que ellos mismos Dijeron ese día O sea Tal cual No es hacer el papel Es el yo Y a través de mí Sacar un personaje O sea Hablaron exactamente Igual Que ellos ese día Entonces Me parece Sería ganancia Sería ganancia Incluso Conocer ese Yo es porque No recuerdo La técnica De la que ellos Debe ser teatro social Yo les hago con discurso A ustedes Y se los había hecho Ese día Lo que acabas de decir Es tan fuerte Lo que ellos dijeron Entonces por eso Me parece que O sea Si no Aquí hay un asunto De representar roles Bien sea para curar Ellos lo usan Para representar Una obra Estamos hablando En parte de lo mismo El mismo lenguaje Eso es solo El conocimiento Yo creo que Eso va a poder ¿Sí o qué? Yo te voy a mandar Ese video Te lo mando a ti Que tengo el correo Y yo creo que En ese Que es corto El discurso De ellos Te hicieron aquí Unas representaciones De cómo hacían Los cambios de rol Y cómo Me parece que Ahí Para mí ya Persona A mí me parece Que se fortalece En esa parte Más Eso solo es ganancia Claro Mira Además yo haría Otro momento Fue muy personal Los que hemos estado En análisis Y hemos estudiado Psicoanálisis Sabemos Que no es solo Recordar Sino Remembrar Entonces cuando uno Está en una situación Terapéutica Y cuenta algo Que lo afectó Que le generó Un trauma No solo lo recuerda Lo remembra ¿Qué quiere decir Remembrar? Que siente otra vez Ese dolor Esa navia Hasta recuerda El olor El frío El calor De lo que pasó Y eso es lo que Me ayuda a mí En el psicodrama Porque a veces La gente cuenta La historia Digamos Cortica Porque pasó Hace muchos años Y resulta que Cuando la está Actuando Dice Que ah Pero ahora Que me acuerdo Le dijo También tal cosa Ah Ella hizo tal cara Entonces está A medida que La aplauso Como que el inconsciente Va sacando Unos recuerdos Y otra cosa importante De ese ejercicio Es que por ejemplo La persona Que hizo la mamá También Movió cosas De su relación Propia con su madre O con sus hijos Entonces cuando La gente se sienta A través Después de la platicidad No solo se le pregunta Al protagonista Cómo te sentiste Y qué pasó Sino por ejemplo Aurora Repentió la mamá Cómo te sentiste Con el dolor de mamá Y qué te pasó a ti Entonces ahí engancha A ella otra historia Y trabaja también Algún aspecto Importante de ella O sea que cuando Hacemos el rol Auxiliar Para apoyar a otro También estamos Sacando mucho dolor Y muchas cosas Que necesitamos aclarar De nosotros mismos ¿Alguna más hay Para irse a lanzo? ¿No? ¿Sí? ¡Ay claro! Gracias Buenas noches Buenas noches Yo quería preguntar En las constelaciones Familiares Entonces se toma Además del psicodéctrico Yo también he sido Pero paciente Constelaciones familiares Me encantan Y me han servido Montones Es una técnica También muy linda Pero Y por ejemplo A mí me han Ofrecido Que me vuelva Consteladora Que me forme Como consteladora Pero hay un batiz Pues según Yo Vamos a ver ¿Qué dice también Camila? ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece Que en constelaciones Hay una cosa Como muy delicada Y es que se trabaja Con Cierta energía De los que ya se fueron O sea Lo podemos llamar Los espíritus De los que desencarnaron De nuestros muertos En psicodrama Hacemos duelos Y a veces Refletamos el papel De alguien Que ya se fue De un muerto Pero no hay Esa vivencia Tan profunda Y tan fuerte De que llegue Casi que Como lo experimenté Lo he visto Yo en En constelaciones En constelaciones familiares Llega el espíritu Y se va A mi eso me da Mucho sustito Pues lo respeto Sé que puede pasar Sé que ayuda Y también libera Y sana Pero yo no me sentiría Capaz de manejar Esa parte Pues me parece Demasiado Delicada Es una cosa Ya muy sutil Que exige Como mucha Intuición No sé O sea A mi Me da mucho susto Me tiene con esa parte Entonces Yo siento que Ahí está como La diferencia Porque en constelaciones También se dramatiza También se escogen Los actores Los roles No se hacen Otras técnicas Como el alter ego Como la silla vacía No se hace Cambio de roles O de pronto Sí Pero Ahí como que La franjita Es Que llega Como el espíritu Y se manifiesta Eso Me asusta mucho Por ejemplo Una vez En constelaciones Alguien estaba Representando Un abuelo Que me conoció Es decir Yo saco A él A que haga el papel De mi abuelo Y nunca nos habíamos visto Y él empieza A decir Que le duele Horrible el estómago Y resulta Que cuando nos sentamos A analizar La chica Que había sacado Pues al abuelo Dice Es que mi abuelo Murió de cáncer Por estómago Entonces A uno le impresiona Cómo supo él Esa información De dónde la sacó Si hubo ahí Como una especie De conexión Con esos espíritus O una cierta Revelación En psicodrama No trabajamos Con eso Entonces Es con lo que pasa Allí Con lo que recordábamos Con lo que verbalizamos Pero no No se maneja Como esa energía En los que ya Desencarnaron No sé si Camilo Quiere decir Algo al respecto No va a ser No tengo ni idea Porque esa pregunta Siempre la hacen En todas partes Yo voy a hablar A ver si podrá Y apenas la hiciste Yo le digo Ya en fácil Claro Todas partes Lo preguntan Yo nunca Nunca he trabajado Con instalaciones Una vez fui a una No me gustó No quise volver Y por eso No me he dedicado A leer lo suficiente Para encontrar la diferencia Puedo decir Que las constelaciones Se parecen al psicodrama Tanto como las papás De San Oscar Es decir Son dos Cómo verdades Distintas Que pueden encontrarse En ciertas similitudes Pues como Hay También eligen personajes Pero Pues los niños Cuando juegan También ¿Cierto? Pues cuando Cuando uno Está saliendo De rumba También Vos vas a ser El conductor elegido Vos vas a ser El que Otra la breta Es que si yo No sé Cada quien Elige personajes ¿Cierto? Entonces Eso No los hace Como primos De alguna manera Son dos cosas Completamente distintas Y basadas En dos Soportes Teóricos Completamente Distintos Yo Personalmente No soy amigo De las constelaciones No las recomiendo No Nada Que tenga que ver Con constelaciones Me parece a mí Algo que sea A mi parecer Y esto Y esto Es prejuicioso Y valoro Mucho Porque tengo La sensación De que Es una manera Correcta De hacerlas Pero como Muchas cosas Ha pasado Que muchas Personas Han hecho Estragos A nombre De las constelaciones Entonces Van y hacen Una cosa Que nada Que ver Y la llaman Constelaciones Y todo el mundo Ay pasé Super rico Hacen las constelaciones Y lo que estamos Haciendo es un estrago Terrible Abusando de la transferencia Abusando de un montón De cosas Que nada Que ver Entonces Definitivamente Y en esto Si soy tajante Poco sé De constelaciones Pero de lo que sé Y en esto Si soy recalcitrante Son completamente Diferentes Al psicodrama Se parecen tanto Como los manos A las asteroides Pues Definitivamente Nada que ver Gracias Hay un otro aplauso Para Mónica Bueno Para ir cerrando Entonces Los invitados Que de la próxima Se van a ir Porque quiero El día martes 23 Se llama ¿Cuál es teoría Es la que pasa Cuando el sillotero pasa? Que es Marta Peláez Gaviria Abugada Con maestría En la tecnología Social Y el día jueves 25 Bueno Estás aquí En Tinto El día El jueves Es como Hackear El actuar humano De Juan Carlos Vázquez Un físico Con maestría Matemática Aplicada De computación Ese día Nos vamos a ir De paseo A la basicación En el centro A las seis y media Y muchas gracias A todos Si hay que no Le llegaron Los talentos Están por acá Y otro Un proceso Para Mónica Y esta noche Hay Hay En Jambes Y ya se vio En Tito Tintén Pues Buenas noches Gracias Aplausos 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 Aplausos